Bueno, buenas tardes en la hora de la siesta. Dejarme dos apuntes muy personales. Pues hace tres o cuatro años en una clase, yo soy profesor de ESADE, en temas de recursos humanos, en concreto en una clase en ESADE, en un seminario, invité a un directivo de SEAT para explicar ciertas cosas de la SEAT. Cuando al cabo de media hora vi que la audiencia de alumnos daban signos de somnoliencia, les pregunté qué pasaba. Y bueno, después de los titubeos me dijeron, es que es una empresa muy vieja. La SEAT es una empresa muy vieja. Y ayer, con mi hija pequeña también, de 17 años, cuando le dije, mañana voy a estar y voy a estar con el CEO de Globo, porque esta mañana, después de lo que hemos hecho aquí, hemos tenido una sesión paralela más cerrada, se emocionó y me dijo que si le podía pedir un autógrafo, etcétera, etcétera. No le dije en absoluto que iba a estar con gente de Leaks, de Celsa, de Nissan, etcétera, porque esto es un mundo viejo, es un mundo aparte, etcétera, de la modernidad. Bueno, a mí me gustaría ya no reivindicar esta tarde eso, es decir, que no solamente no estamos ante un mundo obsoleto, sino que estamos ante un mundo que probablemente está en la vanguardia de lo que son las aplicaciones de eso que podemos llamar revolución digital o nuevas tecnologías, o llamémoslo como queramos, en principio. Y un poco en el... Pero que es un mundo, evidentemente, que, porque viene de lejos, tiene unas restricciones, unas regulaciones, unos acuerdos, etcétera, que probablemente lo que son las nuevas empresas que van surgiendo no tienen y toda la discusión que hemos tenido estos días de que si hay que regular o no regularlas, aquí estamos en empresas que, en definitiva, están muy reguladas y, en ese sentido, utilizan palabras o palabras que pueden sonar a viejos, como, por ejemplo, sindicatos. Si yo a mis alumnos deseado una vez más a los undergraduates les hablo de sindicatos, pues, bueno, tendré que hacer, además, traer al Circo de Soleil, tendré que hacer muchas cosas más para que me presten un mínimo de atención porque entenderán que eso es un mundo que ha desaparecido. No digamos si hablamos de convenios colectivos. Y, sin embargo, las personas que tenemos aquí representan, con más o menos diferencias, a un mundo que no solamente no ha desaparecido, sino que no va a desaparecer y que, precisamente, está, yo diría, no sé si en la vanguardia, pero mucho de lo que son las aplicaciones o la necesidad de adaptación y, además, en la vanguardia de las innovaciones de algo genérico que hemos llamado, insisto, nuevas tecnologías, como puede ser todo el tema de la inteligencia artificial, que, después, cuando se pasa al sector industrial, tiene que ver con el aprendizaje de las máquinas, la transmisión de conocimiento, todo el tema de las redes neuronales, por no hablar de la robótica, que la robótica es vieja en el sentido de que su gran explosión está alrededor de los años 80, pero que, en este momento, estamos entrando en una nueva era de una robótica mucho más individualizada, que también va a plantear problemas de adaptación que son desafíos nuevos a los cuales habrá que ver cómo nos adaptamos, por no hablar de toda esta generación de productos autónomos, como el chatbots, como los coches sin conductor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una tecnología que es mucho más diversa que la pura transmisión de datos. La transmisión de datos forma parte, digamos, del núcleo central de esas tecnologías que se aplican a ALTAN. ¿Cómo afecta a las industrias y empresas que tenemos aquí? Yo diría, al menos, en cuatro niveles. En primer lugar, en el contenido de las ocupaciones. El tema no es, o no es solo, si las nuevas tecnologías van a afectar o no al nivel de empleo, o si va a haber más o menos empleo, que también. Y también, por cierto, esto va a plantear, y está planteando ya, problemas muy novedosos. Ayer o antes de ayer salió una sentencia, creo que en primera instancia, de un tribunal de Gran Canaria, que no he leído todavía, pero donde la magistratura ha dictado en contra de una empresa turística que despidió a una trabajadora que lleva 17 años trabajando para la empresa y que había sido sustituida por un bot, por un robot. Y entonces, las alegaciones que hace la sentencia, insisto, no las sé, pero, de todas maneras, entramos en un mundo donde esta especie de, casi de tautología, de que el robot va a hacer el trabajo de, sin que pase absolutamente nada, por lo menos es discutible. Ayer, yo creo que si algún acuerdo se llevo en estas jornadas, una vez más es que la tecnología no tiene fuerza por sí misma, somos nosotros los que tenemos que regularla a través de todas las cosas. Por lo tanto, las ocupaciones y las tareas. De hecho, hay un informe de McKinsey muy interesante donde dice, mire, es que el enfoque de que si va a desaparecer o no el empleo es un enfoque, pero el enfoque principal es qué cosas dentro de cada empleo van a desaparecer, cuáles se van a automatizar y cuáles no. Y esto que supone, en definitiva, en una recomposición de las categorías profesionales, categorías laborales, la formación, etcétera, etcétera. El segundo elemento, las condiciones de trabajo. Es decir, todo el tema de la ergonomía, todo el tema, bueno, es decir, los que trabajan en la industria saben lo que supuso la introducción de los robots. Claro, los robots, entre otras cosas, no pensantes, son seres peligrosos. Es decir, son seres que había que enjaularlos, porque verdaderamente tenían, etcétera. Hay elementos de condiciones de trabajo, de estrés, la tecnología y el uso excesivo de la tecnología, hoy también se ha dicho, esta mañana, plantea toda una serie de problemas sobre las condiciones de trabajo que son nuevos y que, por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a ellas. Los temas de las, tercer lugar, las condiciones de empleo, también hemos hablado mucho estos días, que tienen que ver con, desde las relaciones, el framework de negociación en el cual se están delimitando nuestras condiciones de trabajo, temas de estabilidad, temas salariales, etcétera, etcétera, que, insisto, están en una perfecta evolución en estos momentos, gracias a que, no solamente porque estamos entrando en una nueva escenología, sino sobre todo porque estamos entrando en una nueva fase del capitalismo. Y esto también tenemos que tomarlo en consideración. Es decir, en los años 70, 80, cuando yo empecé a dar clases, ya se hablaba de flexibilidad, ya se hablaba de, un poco, de la ruptura de las organizaciones, de la externalización, etcétera, y no era la tecnología la que estaba llevando a cabo estas historias. Si ustedes ven una película, que yo la veo cada Navidad, porque es Navidad, de Woody Allen, que es el de Slipper, el dormilón, verán que, curiosamente, es una película del año 72, donde muchas de las cosas que estamos hablando hoy ya están allí. Es decir, entre otras, el coche sin conductor. Por lo tanto, no es solo la tecnología la que está llevando estos temas, sino una concepción diferente. Y, por último, las bandolistas. Es decir, estamos entre empresas que su marco regulador no es, como hemos hablado esta mañana en los riders, etcétera, que si el Estado dice o deje de decir. No, no, aquí tenemos un entrerramado muy complejo de legislación que viene de la legislación básica del estatuto de los trabajadores, etcétera, pero que pasa también por convenios sectoriales, por convenios de empresa y que todo eso, evidentemente, es un elemento que constriñe a las empresas, pero que al mismo tiempo tiene un elemento potenciador muy importante. ¿Dónde está afectando, sobre todo, a las nuevas tecnologías? ¿Y dónde afectó la segunda revolución industrial? Yo diría, la segunda revolución industrial, perdón, si quiere usted, la revolución robótica afectó, sobre todo, a lo que eran los sistemas centrales, es decir, de la cadena de valores, es decir, a la producción. En cambio, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, la robótica avanzada, etcétera, lo que está afectando es un poco a los extremos, es decir, todo lo que es la investigación y desarrollo, al diseño, por un lado, y por otro lado, a todo el tema de la colocación de los productos o servicios, a marketing y servicios, es decir, para decir de alguna manera, el núcleo central de la fabricación ya está, ya ha innovado, lo cual no quiere decir que no va a innovar, pero ya ha innovado, y donde estamos ahora encontrándonos con las innovaciones es precisamente en estos dos puntos. Bueno, yo les he planteado dos preguntas muy genéricas, y lo que vamos a hacer es que cada uno de los ponentes utilizará seis, siete minutos en responderlas, y luego entramos, o sea, es tan original como eso, es decir, y luego entramos en lo que vosotros queráis discutir. Yo les he preguntado, por un lado, cuál es la naturaleza de la organización, que lo expliquen brevemente, es decir, a lo que se dedican exactamente qué significa, qué significa el ICCS, desde el punto de vista, insisto, de recursos humanos, pero sobre todo la pregunta sería cómo les está afectando y cómo les va a afectar el futuro, el próximo a toda la digitalización y todos los cambios que se vaticinan en el mundo del trabajo y cómo, de alguna forma, se están adaptando a estos trabajos. Bueno, yo pondré por el orden que os tengo aquí, y en todo caso, en primer lugar, Xavier Chabay, que es el director de recursos humanos del ICCS. Yo doy una breve descripción de las empresas, en todo caso, ellos pueden añadir lo que quieran. El ICCS, por desgracia o por suerte, todos somos, de alguna forma, clientes. Es el mayor proveedor público de prestación sanitaria en Cataluña. Hay otros prestadores públicos, como pueden ser los ayuntamientos, que gestiona ocho hospitales y 288 equipos de asistencia primaria, más más dispositivos. Y que, en definitiva, más o menos, gestiona alrededor, yo creo que más de los que tengo aquí, 39.000 profesionales. O sea, no es una startup, no es una pequeña empresa. Es algo tan importante. Y, además, la mayoría, digamos, profesionales en el sentido amplio de la palabra. Es decir, gente con una formación y una titulación, etc. Pera Otero, que es el, yo lo pondría en inglés, porque es el Chief People and Organization Office del grupo Celsa. Celsa nació en Castillo y Bilbao. Es una empresa en los años 60. Y fabrica una gran diversidad de productos de acero, pero integrados verticalmente. Es decir, que es una empresa que va desde la producción a, digamos, la fabricación, insisto, con clientes muy diversos. Es la, yo diría, son esas empresas clásicas, difíciles en este momento, con una competencia feroz, sobre todo la que viene de la India, etc. Y es una empresa, insisto, su centro está aquí, pero es multinacional, tiene unos 120 centros de trabajo distribuidos por todo el mundo y una plantilla, si punto arriba, punto abajo, de 23.500 trabajadores, entre trabajadores directos e indirectos. Yenma Fernández-Nepral, directora de Recursos Humanos de Nissan Motor Ibérica. Bueno, Nissan Motor Ibérica es la filial de la multinacional japonesa, pero aunque la cultura japonesa, digamos, está en el ADN también de Nissan España. Y, como sabemos, se dedica fundamentalmente a la fabricación de vehículos de motor y piezas de repuesto. Sede corporativa en Barcelona y tiene centros de fabricación, además, en Moncada y Resac, en Ávila y, si no recuerdo mal, en Cantabria también. Y, al menos en España, cuenta con 5.100 trabajadores. Y Miquel Rullán, que sería el no industrial, la empresa no industrial, director del Grupo Lavinia y también presidente del Clúster Audiovisual de Cataluña. Es una empresa de servicios audiovisuales, crean y producen contenidos para televisión, servicios end-to-end de marketing, y yo lo ponía como anécdota, porque es una cosa que me fijé como usuario del Metro, creadores de la campaña para participar en el Subtraveling Festival, que es una cosa que los que vais en el Metro habréis vivido. Y en Lavinia trabajan también alrededor de unos 800 trabajadores. En fin, doy la palabra a Xavier, en primer lugar, director, como os he dicho, de Recursos Humanos de Lix. Sí, se oye. Gracias, Carlos. Bueno, como director de Recursos Humanos, Lix lo ha presentado. Somos una empresa de servicios, más que industrial. Prestamos servicios, tenemos ocho grandes hospitales, Vallebrón, Beiviche, Canruti, y luego los provinciales, en Girona, Tarragona, Lleida, más Tortosa. Y, básicamente, el 80% de lo que son los equipos de atención primaria, los CAPs y los puntos de atención continuada, en 24 horas, que también son los CUAPs, que están garantizando la asistencia sanitaria en buena parte de Cataluña. No somos los únicos, pero sí el proveedor público mayor que hay en Cataluña. El resto son servicios concertados. El servicio catalán de salud es quien concierta. Y el Lix, como tal, tenemos unos 43.000 trabajadores y contamos más o menos con la plantilla equivalente. Y, básicamente, la relación que se mantiene en el Lix es personal estadutario, a diferencia, supongo, del resto. Nosotros nos regimos no por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el Estatuto Básico de Empleado Público, como normativa de ámbito general. En el caso sanitario, el Estatuto de Personal, Estatuto Marco, que es el que regula el personal sanitario, es un funcionario especial. Y eso no obvia para que también haya algunos pequeños contratos laborales y que haya relaciones de tipo laboral también en el ámbito del Lix, pero son muy minoritarios. Eso supone una fuerte presencia sindical, como en la mayoría de los ámbitos de la Administración Pública. Nosotros no somos Administración, somos una empresa pública, pero sí que, evidentemente, tenemos acuerdos y nos regimos por leyes del sector público, como la Ley de Representación. Y no tenemos convenio colectivo, pero sí un acuerdo marco que regula las condiciones de trabajo del personal del Instituto Catalán de la Salud. Eso es el marco general en el que nos movemos. Supongo que debemos ser de los antiguos, de las imágenes, que se da una imagen de funcionario y esotario. Supongo que no es el ámbito en el cual destaquemos más en cuanto a modernidad. Eso es el marco general. A partir de aquí, del marco general, las políticas de recursos humanos, si cada uno desarrolla las suyas. Y en eso sí que defiendo que el Lix, como política pública, es de los más avanzados en el ámbito de Administraciones Públicas. Evidentemente, en comparación con otros colectivos que puedan regular un tipo similar de plantilla, condiciones y sector. Comentábamos un poco las notas características o problemáticas principales. Como son cinco minutos y 44.000 trabajadores, pues diré solo las más esenciales de problemáticas, porque si no, me comería el tiempo. Pues básicamente, el tema de selección, selección y provisión de puestos de trabajo, a diferencia de otros ámbitos, necesitamos cumplir con unos principios constitucionales, que son los de principios de publicidad, mérito y capacidad. No puedo elegir directamente a quien considere que pueda optar mejor al puesto, sino que tenemos una regulación básica, que es formar parte de una bolsa de trabajo, que es pública, que es transparente, que se publica. Podemos perfilar los puestos, y eso sí que nos genera una concreción, básicamente con la concertación de qué puestos pueden ser específicamente diseñados para tener una selección propia, y luego tenemos la falta o la provisión de los puestos que en ocasiones, y en los medios sale habitualmente, puede haber falta de profesionales, básicamente en las capas superiores de lo que es el ámbito sanitario, básicamente en especialidades médicas. Y ahí sí que, a diferencia del resto del Estado, en el ICCS las convocatorias de los médicos no se hacen desde el servicio central, sino que cada hospital puede hacer su propia convocatoria, en el sentido de que si en Girona, por ejemplo, en el Hospital Trueta, tengo vacante o se me jubila el especialista en espalda de traumatología, no se convoca una plaza para traumatólogo en Cataluña, sino que convocamos la plaza automáticamente en Girona, y pedimos específicamente aquello que consideramos, que es lo que requiere el servicio. En ese caso sería un especialista en traumatología, especialista en espalda, haríamos un examen específico sobre temas de espalda e incorporaríamos al mejor profesional que se presentara para cubrir esas necesidades. Ahí hay un choque primogénio con lo que es habitual en la Administración Pública, que es que el funcionario tiene derecho a movilidad y en principio tiene expectativas de moverse donde uno quiere o considera que está más próximo a domicilio o más cercano a lo que supone su ámbito familiar o a su interés. Aquí sí que prima lo que es el tema del usuario. Soy usuario de sanidad pública, que pocas veces, pero como usuario debo conseguir que quien me opere de espalda en Girona sea un especialista en espalda y no un traumatólogo que cumpla con los requisitos generales de las convocatorias. Por lo tanto, son públicas, pero no son públicas indiscriminadas de forma que el usuario siempre está en el ámbito del sistema. Lo mismo con las convocatorias de movilidad. La movilidad interna es un derecho de los funcionarios. En el ICS lo que intentamos es compaginarlo con lo que es el tema de continuidad asistencial. Es decir, el usuario y los propios equipos lo que quieren es poder mantener una cierta continuidad al cabo de los años y que la gente pueda consolidar sus puestos de trabajo si esa es la posibilidad de ganar. ¿Cómo se hace? En lugar de convocar 380 plazas distintas, se concentran por ámbitos territoriales y el nombramiento no es de centro de trabajo, sino de ámbito territorial. Eso da más garantías a los equipos que puedan quedarse, a los propios profesionales que están, que también puedan quedarse, pero también comprime esa elección a la movilidad de que cualquiera puede elegir cualquiera de los 380 centros que no es así. Sí a un ámbito de unos 30 más o menos, que son los puestos que se pueden escoger a nivel general. Desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas, sobre todo con el tema de cambios profesionales, nuevo estatus. En los últimos años han crecido mucho lo que son las alianzas territoriales, alianzas estratégicas, alianzas con operadores del propio Ix o con sectores concertados. Básicamente por dos motivos. Uno es el tema de la falta de profesionales, que eso también incide a que haya mayor interés en buscar alianzas. Y la segunda es la obligación que se tiene de prestar un servicio homogéneo en todo el ámbito sanitario. Entonces somos conscientes de que si se disgrega muchísimo, el nivel de calidad que se puede ofrecer en un ámbito puede ser inferior al que se ofrezca en otro ámbito simplemente por el domicilio donde uno resida. Y eso se intenta garantizar desde el ámbito de salud. En este caso somos solo un proveedor y hay alianzas entre varios proveedores para garantizar que realmente la sanidad tenga un tratamiento homogéneo y que la garantía de los ciudadanos en Cataluña esté ciertamente homogenizada en el ámbito territorial. Eso es un esfuerzo importante en cuanto a políticas de recursos humanos porque sindicalmente no es fácil el tema de la movilidad, la movilidad que implica voluntaria. Ya hemos visto que no era abierta absolutamente, pero la movilidad que se ofrece a través de las alianzas permite contrataciones en función de la alianza y también permite movilidad, en cierto modo, pactada con los profesionales. La realidad es que la inmensa mayoría de las veces es voluntaria, son pactos que se llegan, son concertaciones con los profesionales y es la manera que se está trabajando últimamente para garantizar esa homogeneidad en las prestaciones. Más concretamente en otros ámbitos tenemos problemáticas sobre el tema de la selección. Hablamos de convocatorias, por ejemplo, ahora estamos en marcha, tenemos 10.800 puestos de trabajo convocados, eso supone que en un día ocupamos todas las universidades de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, para hacer la convocatoria, por ejemplo, de enfermería, después de unos cuantos años en los cuales no ha podido haber convocatorias. Eso es una problemática generalizada que ahí sí que todo lo que es el tema de digitalización y soportes externos avanza para que esos procesos que son realmente lentos, hacemos broma, decimos que nosotros llevamos la gestión del talento, bueno, pues un poco, ¿no?, pasar del talento a un poco más acelerado y ahí sí que las convocatorias, que ahora están tardando dos años, la friolera de dos años en resolverse, pues vamos a pasar a 12 meses con la garantía de todas las convocatorias. Sé que son situaciones que son complejas, ¿no?, que comporta también movilidad, comporta lo que decimos que era la falta de seguridad, ¿no?, hasta que no se pueden convocar llegar a la paz definitiva. En otros ámbitos el llegar a fijo es mucho más rápido. También es verdad que la estabilidad que da un nombramiento funcionarial o estatutario es distinta a la que da también en otros ámbitos. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, tiene su normativa interna, tiene sus conflictos y tiene su, lo que sí puedo decir es que 24 días al día, 365 días al año estamos distraídos y nos lo pasamos bastante bien a nivel de profesionalmente, como novedades, como incorporación y como gestión de recursos humanos. Yo lo dejaría así para empezar. Bueno, Xavier, muchas gracias. Yo te dejaría una pregunta muy genérica, en todo caso para después, ¿no? Es decir, por lo menos el público en general a veces leemos que en Valle de Brón se ha hecho una operación teledirigida desde Minnesota o de donde sea, hasta qué punto estos elementos que están ahí, que son novedosos y que evidentemente añaden a la capacidad de acción y a la calidad, cómo se encaja después con los sistemas de pago, por ejemplo. Es una cosa que a veces lo pienso, ¿no? Luego esto, ¿a quién le paga a quién? Por no hablar de otros temas. Bien, Gemma, si te parece, recuerdo directora de recursos humanos de Nissan Motor Ibérica. Por cierto, por el ejemplo que os decía al principio, el sector del automóvil probablemente es de los sectores más vanguardistas que existen en este momento y también un sector que cuando lo conoces un poco por dentro a veces tiene un adelanto de 20 años a lo que estamos. O sea, yo recuerdo haber estado en la Volkswagen hace unos 20 años y de repente ver unas innovaciones que ahora están apareciendo, pero que ya estaban allí y que en todo caso, por las razones estratégicas que sean, no estaban en marcha. Gemma. Gracias. ¿Funciona? Sí. Bueno, hola a todos. A ver, contados un poco la empresa, para los que no la conocéis, obviamente, sector automoción, fabricación, distribución y venta. En España tenemos siete centros de trabajo, seis convenios colectivos bajo la misma entidad legal. Esto es un apunte para ver un poco la complejidad desde el punto de vista de relaciones laborales, que os sonará a muchos, pues, a chino, pero es una realidad con la que tenemos que convivir cada día. En este momento tenemos como mínimo, yo diría, tres generaciones que conviven en nuestra plantilla de 5.200 trabajadores. Y en un momento en el que todos los sectores, comentábamos antes, yo estoy de acuerdo, un momento de muchísima transformación, pero para centrarme en este, el momento de transformación del concepto, no tanto la fabricación de un vehículo, sino todo el concepto de movilidad. Y eso es por donde tenemos que empezar. O sea, es una realidad que se tiene que afrontar, no Nissan, sino cualquier fabricante. Vamos a un modelo operativo completamente diferente, donde no vamos a vender coches. El concepto ya no es este. No sé, sobre todo los más jóvenes que estéis en la sala, o yo tengo una niña pequeñina, y le digo, yo no me puedo imaginar y dudo que sea el caso de que ella siquiera se plantee pues gastarse 15, 20 o lo que sea en comprar un coche. Esto es una realidad que para ellos va a ser tan absurda que de solo contárselo, que es la realidad nuestra de hoy, no lo entenderán. Entonces, yo creo que lo importante aquí es, esa es la realidad que tenemos ahora, y yo os hablo de este sector, pero me consta que es muchos sectores. Hay toda una transformación tecnológica, digital, AI, como quieras llamarlo, pero al final es una transformación, y nada más, en un sector en el que en realidad el mercado y la realidad nos demanda algo diferente, pero tienes que adaptar la organización a esa realidad. Y ahí es donde yo veo el punto clave de cualquier sector. Si bien es cierto que este tipo de organizaciones tan grandes es como mover un elefante en medio de una cacharrería, porque al final tened en cuenta que este cambio conlleva muchos cambios colaterales, ¿no? Es una plantilla que tiene mucha antigüedad, es una plantilla que ha crecido en líneas de producción, donde tú te encuentras una media de edad de 47, 48 años, con 20 años de antigüedad, y que físicamente ya tiene una repercusión, porque obviamente estar 30 años con este gesto pues tiene una repercusión muy clara, pero estas son personas muy jóvenes para la vida laboral. No son personas que nos podamos plantear planes de recención o prejubilaciones, etc. Y aún son muy jóvenes para trabajar, quizás no en una línea de producción, pero sí para muchas otras cosas. A la vez tienes una realidad que esa misma… tú tienes que generar empleo, tienes que generar vacantes, es decir, tienes que dinamizar tu plantilla para dar la opción de ir incorporando personal más joven o con otras cualificaciones. Eso es la realidad. Pero daros cuenta que en pleno cambio del modelo operativo, como os decía, con esta antigüedad tan alta, pero con gente que todavía es joven de edad, generar esas vacantes no es tan fácil. Pero a la vez tengo una necesidad de crear un pipeline, una cantera, que son los que nos van a ir cubriendo en el tiempo la nueva plantilla. Y las necesidades de nuevas competencias, formación diferente, perfiles más, quizás más polivalentes, más adaptables a ese nuevo modelo de negocio o modelo operativo. Por otro lado, tienes una norma que te aplica, que está pasada o está negociada a una realidad de hace mucho tiempo, que no es la realidad que tenemos hoy. Ahora mismo tienes un convenio colectivo, por ejemplo, Barcelona-Zona Franca, que es el centro más grande, que está muy enfocada a una realidad de taller, de fábrica, cuando ahora mismo en Zona Franca tenemos muchas funciones. Tienes un equipo de ingeniería, de ingeniería de diseño, que trabaja directamente con Japón, que esto es, lo comentaba Carlos y es verdad, es muy, muy vanguardista. Estos son perfiles de diseño, de ingeniería muy avanzados técnicamente y más la parte que trabaja directamente los proyectos con Japón. Pero el convenio y la norma que aplica es exactamente la misma que los operarios de la línea de producción, el equipo de recursos humanos, el equipo de compras. Entonces, la gran… y yo esto lo abro para todos porque es ahí donde tenemos que pararnos todos a pensar cómo vamos a gestionar esta transformación. Porque uno, no es un problema solo de la empresa, no es un tema solo generacional, es una realidad que las universidades, los centros formativos, las administraciones públicas, los sindicatos, las empresas, todos tenemos que sentarnos en la misma mesa para ver cómo flexibilizamos todo este modelo que nos permita a las organizaciones, nos permita adaptarlas a esa realidad. Hoy por hoy no estamos. Os puedo garantizar que por mucho que yo quiera o yo, todo el equipo, queramos implementar y hacer cambios en la transformación de estos modelos operativos, tenemos que cambiar muchas otras cosas en las que tenemos muchos stakeholders, muchos otros elementos dentro de este puzzle de los que tenemos que ir de la mano. No es una decisión única, es una decisión muy compartida. O sea, mi preocupación es que realmente, o al menos la experiencia, lo que me dice es que no estamos ahí. Vas a la administración pública, no estás ahí. Los sistemas y toda la formación no está ahí tampoco. La parte sindical en cuanto a la parte de regulación, negociación, pienso que tampoco está. Entonces, ahí tenemos un reto enorme donde la colaboración de todos, y aquí necesitamos una combinación de perfiles, no es solo el que sabe de automoción o el que conoce y tiene mucha experiencia en el sector, sino que es cómo lo plantea, qué dice el mercado, qué dice la administración pública, cómo hablamos con los sindicatos, cómo cambiamos toda la regulación laboral que no está para nada adaptada a esa flexibilidad que necesitan ahora mismo las organizaciones. Y en todo esto, esto es un discurso que no es de las grandes empresas. Fijaos que al final yo creo que entran muchísimas variables en este discurso, en este debate, y que va mucho más rápido el mercado de cómo avanzamos en ese debate. Y esa es la preocupación. Grandes empresas con un potencial impresionante, grandes empleadores. Estamos perdiendo una oportunidad, que yo lo sigo viendo como una gran oportunidad, porque no vamos a la velocidad que se demanda. Me gustaría también dejarte la pregunta, que en el fondo es, o sea, hay una visión que en el fondo es muy genérica y no es tan real, de que al menos en los países latinos, y el concepto latino es discutible, es decir, o por lo menos en la Europa continental, el modelo de relaciones laborales sería un modelo, bueno, por un lado garantista, en el sentido de que garantiza muchas cosas, pero que al mismo tiempo, y por lo tanto tiene unas virtudes, pero que al mismo tiempo dificultaría precisamente, o no, es la pregunta que está en el aire, dificultaría las adaptaciones que las empresas saben que hay que hacer, de atracción a los clientes, etcétera, pero que digamos, sería un poco esa idea de inflexibilidad. Entonces, a partir de ahí puede venir incluso un discurso antisindical. Es decir, bueno, es que los sindicatos son algo del pasado y, por lo tanto, lo dejo así frente también a un modelo que, insisto, no es exactamente así, pero sería el modelo anglosajón donde, digamos, el papel de los sindicatos históricamente ha sido un papel mucho más relativo. Entonces, en todo caso, lo que serían aquí, el equivalente a los comités de empresa, sí que han tenido un papel más incluso de innovación, pero ese papel regulador no lo han tenido, y que, por lo tanto, la flexibilidad del modelo anglosajón podría ser al final más competitivo. La verdad es que en el mundo de la automoción, yo creo que los modelos anglosajones no han acabado o van desapareciendo del mercado y los europeos no, pero, en todo caso, yo plantearía una reflexión que, insisto, ya lo sé, que es como muy genérica. Bueno, Miquel, finalmente, director del Grupo Lavinia, ya os he dicho, presidente del Cluster de Audiovisual, que es una empresa muy avanzada, todos los que veis TV3, BTV, etcétera, etcétera, estáis constantemente siendo clientes del Grupo Lavinia. ¿Adelante? Sí, gracias, buenas tardes, bueno, y gracias por invitarme. La verdad es que nosotros sí que nos consideramos un grupo industrial. El Grupo Lavinia, al final, bueno, el posicionamiento que tenemos es intentar ocupar dentro de lo que es la cadena de valor del sector audiovisual o de la industria audiovisual, pues el máximo de eslabones posibles. Entonces, tanto hacemos programas de televisión, como hacemos spots, como damos servicio de maquillaje a ficciones, como alquilamos cámaras, como proveemos servicios de platos, etcétera. O sea, el posicionamiento que hemos escogido nosotros en el mercado es intentar justamente cubrir cualquier necesidad que tenga cualquier operador del ámbito audiovisual. Aparte de este negocio, que es el principal, también tenemos en el grupo lo que es una agencia de comunicación. Y esto nos lleva, en cierta manera, a una cierta complejidad a nivel también de recursos humanos, porque al final conviven en este grupo diferentes tipologías de personas, de empleados, con capacidades distintas, que operan en contextos distintos, el contexto de la comunicación, el de la industria audiovisual. Y esto también nos ha llevado finalmente a tener hasta cuatro convenios sectoriales dentro de lo que es el grupo, con dos de ellos que son los principales, que es el convenio de producción audiovisual y otro que es el convenio de agencias. Estos dos convenios son los dominantes y son los que nos permiten, en cierta manera, adaptarnos a las realidades o a las antiguas realidades laborales de nuestras actividades. La verdad es que el sector audiovisual es un sector en gran ebullición. Yo creo que todos somos conscientes de que es un sector de grandísimo crecimiento. Tenemos audiovisual en todas partes. Tenemos audiovisual aquí, en vuestros móviles, en vuestros ordenadores, en la televisión. En la publicidad dinámica que hay en las calles, en el metro que comentabas antes. O sea, realmente tenemos pantallas en todas partes. La verdad es que el hecho de que este sector esté en grandísimo crecimiento no supone necesariamente que las empresas tradicionales podamos abarcar este crecimiento. Porque realmente estamos hablando de un audiovisual radicalmente distinto. El audiovisual tradicional es el que justamente comentaba al principio, el de los operadores de cámara, el de los realizadores, el de los maquilladores, el de los redactores, los presentadores de televisión, etc. Pero este nuevo audiovisual no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de un audiovisual que se basa principalmente en las nuevas tecnologías. Con lo cual, todas aquellas habilidades que se están requiriendo a todos estos nuevos profesionales no tienen nada que ver con las habilidades que tenía la antigua industria audiovisual. Y ahí realmente es donde nosotros nos confrontamos con uno de los problemas principales. Es decir, nosotros, ante un mercado que aparte se está globalizando y en el cual operadores de todo el mundo ofrecen contenidos en nuestros mercados. Nosotros también tenemos la oportunidad de ofrecer contenidos fuera, pero realmente en el cual la competencia es mundial, es global, pues realmente nosotros tenemos que crecer en estos nuevos segmentos. Y esta transformación es complicadísima. Es muy complicada y la estamos afrontando, la estamos atacando desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en el ámbito de la agencia, que también es un mercado, todo el de la comunicación que está cambiando de forma muy importante, pues lo estamos atacando, haciendo gestión de talento, cambiando nuestro modelo organizativo, yendo a una organización ágil, de tal manera que con la combinación mucho más ágil, mucho más dinámica, mucho más cercana al mercado y al cliente, seamos capaces realmente, con metodología organizativa, de ser capaces realmente de dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado. Con lo cual, la parte de agencia la atacamos con soluciones organizativas. Hace poco que lo hemos puesto en marcha, hemos de ver si esto nos da resultado. Pero en cuanto a toda la parte que es más audiovisual, más tradicional, aquí realmente nos encontramos con un mercado que cambia tan rápido, que realmente nos declaramos incapaces de adaptarnos a la velocidad necesaria. Antes comentabas que éramos 800 personas, yo si pudiese rehacerlo todo, me quedaría con 200. ¿Por qué? Porque realmente todas aquellas capacidades que me está pidiendo el mercado, y que además son muy cambiantes, y para mí es el punto principal, realmente yo no soy capaz de adaptarme a esta velocidad. Yo no puedo cambiar los skills de toda la gente que trabaja en la línea de forma tan rápida. Estamos hablando de un sector, el audiovisual, que es un sector de tecnologías de información, es un sector absolutamente afectado por lo que es toda la digitalización. Con lo cual realmente este modelo de empresa que tengo yo, con una plantilla numerosa, que era capaz de satisfacer muy bien y con mucha calidad aquello que me pedía el mercado, ahora mismo yo ya no lo puedo hacer. Entonces, para mí lo ideal como cambio sería tener una plantilla muchísimo más pequeña, y a partir de aquí trabajar con multitud de pequeñas empresas de nicho, especialistas, cada uno en su campo, que están apareciendo pequeñas startups de una, de dos, de tres, de cuatro personas, que ellos sí que son capaces de adaptarse continuamente a todos estos cambios del mercado. Y luego también lo que estamos haciendo es trabajar muchísimo más todo el ámbito de los freelance. Nuestro sector es un sector en el cual la incidencia que tiene el freelance, el operador de cámara, como aquel chico de allí que estoy seguro que es freelance, o el de sonido que no está, y supongo que de aquí poco un robot lo va a sustituir. O sea, la incidencia del freelance realmente es enorme. Nosotros necesitamos trabajar un marco ágil, digital, a través de marketplaces, a través de plataformas, que nos permitan relacionarnos fácil y bien con estos freelance. Freelance que ellos mismos también tienen necesidades y tienen problemáticas que son claramente distintas a las que tienen los empleados tradicionales. Que realmente tienen inseguridad, inseguridad en los cobros, inseguridad que realmente les supone, porque son autoempleadores, todo un problema, toda la cuestión de todo el papeleo que supone, las declaraciones de IVA, etc. Entonces, si nosotros sabemos adaptarnos a esto, podremos trabajar de manera mucho más ágil con toda esta fuerza de trabajo que realmente es fundamental. Y aparte, en este ámbito de los freelance, realmente estamos hablando de algo que va a crecer muchísimo, porque es que realmente se ha universalizado muchísimo todo el tema del uso de las herramientas audiovisuales. Nuestros hijos en educación primaria, en educación secundaria, además de aprender ya a utilizar las tablets, los ordenadores, el Word, también les enseñan a utilizar cámaras, a montar. O sea, realmente estamos hablando de que realmente estas skills, que ya no son muchas veces de especialista, ese señor de allí es un especialista, porque realmente está utilizando cámaras complejas. Pero realmente el audiovisual se está generalizando y está entrando una cantidad enorme de personas, casi todos ellos, a través del planteamiento de freelance. Y realmente esto también genera un crecimiento y una necesidad de tener que poner orden aquí dentro. Muy bien, quedan muchas. El tema, por ejemplo, de cómo el sistema educativo, sea el que sea, responde a esta degradación de las skills, que no solamente es en vuestro sector. Y incluso plantea desde el punto de vista del freelance, de qué capacidad tiene el freelance, que en un momento determinado es innovador, al cabo de un mejor de diez años, deja de serlo. Entonces, ¿quién se hace cargo de? Pero además, ¿qué podemos? Bueno, Pera, te he dejado al final, porque todos sabemos que la revolución industrial que empezó en Inglaterra por razones políticas, que no tecnológicas, su gran base fue el acero. Por lo tanto, el carbón y el acero, las dos cosas van juntas, si no recuerdo mal. O iban. Por lo tanto, el Celsa, de una u otra forma, forma parte de la gran tradición de la revolución industrial. Y, sin embargo, también, yo estuve trabajando un tiempo en la Ceralia, por ejemplo, es un sector que ha sufrido unas transformaciones brutales, y, además, en una competencia internacional, yo diría que casi bélica. No es un sector plácido, ni muchísimo menos. Francia, en Francia, la agitación del sector casi ha llevado a cargarse gobiernos, porque estamos hablando de sectores que no movilizan a cuatro freelance, sino que los números van de cuarenta, de cincuenta o de sesenta. Celsa es eso, en los nuevos tiempos, intentando y adaptándose a las nuevas realidades. Celsa es una compañía con sede social aquí en Barcelona, una compañía global de capital familiar, la típica familia catalana emprendedora. Y, como decías, Carlos, el sector del acero incluso nace un poquito antes que la revolución industrial con los romanos, cuando empiezan a hacer las primeras cosas con acero. Y, hoy en día, seguimos haciendo muchas cosas de acero. La compañía trabaja, básicamente, para tres tipologías de clientes. El cliente de la construcción, el cliente de automoción y el cliente industrial. Y, a diferencia de otras compañías de acero, nosotros no fabricamos el acero a través de mineral, sino que fabricamos el acero a través de reciclar chatarra. ¿De acuerdo? Hay dos grandes formas de fabricar acero en el mundo, que, de alguna forma, es el alto horno y, de alguna forma, es el horno eléctrico. Uno consume mineral de hierro, carbón, mineral de hierro, etc. Y, el otro, lo que hacemos, básicamente, es derrubir edificios o coches viejos y compactarlos otra vez, volverlos a fundir y convertirlos de nuevo en acero. Nosotros somos una compañía que, por definición, tenemos centros industriales exclusivamente en Europa. Es decir, seguimos apostando porque Europa puede ser un continente competitivo en materia industrial, frente a la deslocalización general de la industria hacia otro tipo de continentes. Nosotros, en Europa, pues, lógicamente, tenemos unas normativas muchísimo más exigentes que las normativas que puedan tener en Asia, en África o en Nueva América. Y nosotros cumplimos con estas normativas, tanto en todos los ámbitos, pues, el más conocido, el CO2, etc., y otro tipo de emisiones, y competimos en este mundo. Competimos en este mundo con personas, con profesionales, que generalmente son gente que empieza en la organización cuando terminan su formación, sea una formación de ciclo formativo o bien su formación de tipo universitario, y generalmente tienen tendencia a estar mucho tiempo en la organización. Nosotros tenemos un índice de rotación voluntaria por debajo del 3%, y esto representa, pues, bueno, que cuando la gente entra, pues, continúe en la organización, pues, eso sí, cambiando de puesto, asumiendo diferentes funciones, y, como no, últimamente, pues, también cambiando de país, pues, porque dentro de Europa, pues, tenemos gente, que trabajamos aquí en España, en las diferentes comunidades autónomas, estamos en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en los cuatro países nórdicos, en Polonia y en Alemania, y eso, pues, comporta, pues, que la gente también es diferente en cada uno de estos países, ¿no? No piensa lo mismo un Mediterráneo que una persona, dijéramos, que un nórdico, ¿no? Entonces, eso también comporta que como organización donde tratas de tener una serie de políticas comunes, pues, también, pues, lógicamente tengas que tener para tus políticas comunes una adaptabilidad total a esas diferentes culturas, que aunque digamos que todos tenemos una única cultura basada en seis valores, pues, bueno, pues, bajo esos seis valores hay comportamientos humanos muy diferentes, ¿no? Nuestros retos para el futuro, pues, uno de los retos que tenemos es, por ejemplo, en materia de relaciones laborales, pues, lo que tratamos es de convivir esos dos mundos que comentaba antes Esther desde el punto de vista de la regulación de convenio colectivo, ¿no? Y aquellos otros tipos de profesionales que el convenio colectivo, pues, no es un marco regulatorio correcto, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros en nuestra terminología interna, pues, a unos los llamamos PCCs y a otros PRIs. Unos se mueven con un marco regulatorio de convenio colectivo y otros se mueven con un marco regulatorio individual, ¿no? Tratando de cubrir las diferentes necesidades. Y uno puede estar en uno o en otro en función de su propia voluntad, ¿no? Entonces, ahí hay marcos regulatorios diferentes. Es una forma de solucionar ese tema. Tenemos un problema con la captación, por ejemplo, de profesionales. Podríamos pensar, ¿no? Afortunadamente, no tenemos ese problema, pero sí que tenemos gente, por ejemplo, que son ingenieros y que un determinado día le llaman los de Globo, ¿no? Y se emociona totalmente y coge y se va a Globo a trabajar, ¿no? Luego hay alguno que se va a Startup y al cabo de un año, un año y medio, pues, vuelve a pedir reincorporarse a la organización porque ha vivido esa experiencia fantástica que pueda ir a compañías tipo Startup, pero vamos a decir así que otros tipos de compañías, vamos a llamarle de la economía tradicional, ¿no?, que tampoco no somos para nada tradicionales, pues, pues, les da ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista este, pues, también tenemos este tipo de problemáticas. Básicamente, nuestro perfil de gente son ciclos formativos de grado superior e ingenieros y otro tipo de formaciones superiores. Básicamente, de ingenieros en toda la organización, pues, puede haber como un 25% de personas dentro de estas, pues, hay los que se dedican, pues, a cosas diferentes, como es que el acero de hoy en día va a ser el acero del futuro, pues, no lo sabemos, estamos trabajando en proyectos como el acero inteligente y el acero inteligente, pues, es aquel que tiene la capacidad de comunicarte en cada momento, una vez está insertado dentro de la obra, dentro de un gran edificio, dentro de un gran puente, dentro de una gran obra pública, pues, es capaz de comunicarte cuál es su estado, cómo se siente, ¿no?, de tal manera que eres capaz de predecir problemáticas o enfermedades que pueda tener este acero de futuro y, en consecuencia, actuar con carácter previo a que tengas una determinada problemática, como en algunas partes del mundo, pues, acontece, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de las instalaciones, pues, si hoy en día vas a una instalación de producción de acero y vas cuando hace 10, 20 años, ¿no?, pues, seguramente, entrabas en esa instalación y veías muchos procesos manuales y veías muchas personas, ¿no? Ahora entras en una instalación de este tipo y la dificultad que tienes es en cada uno de los turnos encontrarte a alguien, ¿no?, porque en cada uno de los turnos cuando entras en una de las instalaciones nuestras, pues, pueden haber, pues, entre 12 y 20 personas, no más, ¿eh?, en cada uno de los cinco turnos, 365 días al año, 24 horas al día, ¿no?, y te preguntas, ostras, y si multiplico los 20 por el número de instalaciones, ¿dónde están los otros hasta llegar a 20.000, ¿no?, pues, pues, están en otro tipo de servicios, ¿no?, están cara al cliente, están en la parte de distribución, distribución terrestre, distribución marítima, están en otro tipo de funciones, donde eso demuestra, pues, bueno, que la economía cambia, el tipo de trabajo cambia, las profesiones que hoy tenemos en la industria, pues, son unas y pronto tendremos, pues, otras, y las calificaciones que tenemos o las competencias que necesitamos, pues, hace 15 años eran unas y ahora, de futuro, tendremos otras, ¿no?, y cuando ves los post-its de los nuevos puestos que buscamos, pues, hay palabrotas, pues, que hace 5 años o 10 años, pues, no existían y ahora son profesionales, pues, que estás buscando desde el punto de vista de que cada vez los procesos industriales, pues, son más procesos, pues, ya no automáticos, sino que son procesos que son inteligentes y son capaces de comunicarse y a su vez solucionar problemas por sí mismos, ¿no?, todo y así seguimos fundiendo acero a 1700 grados y transformamos nuestros productos a 1200 grados, lo cual, pues, ya te da una serie de entorno respecto a lo que es una instalación nuestra que la más pequeña, pues, tiene 100 hectáreas y las más grandes, pues, tienen entre 400 y 500 hectáreas, ¿no?, en consecuencia, eso también te da una cierta margen, dijéramos, de las dimensiones, ¿no?, el futuro, ¿cómo lo abordamos? Pues, con muchísima pasión, porque, básicamente, afortunadamente, los edificios del mundo se siguen construyendo con acero, hoy estamos aquí, pues, gracias al acero y al cemento, pero, principalmente, gracias al acero, porque el cemento solo no podría hacer nada, no se aguantaría, y, desde el punto de vista de todas las obras públicas y desde el punto de vista de la automoción, con el modelo que sea, bajo un modelo, pues, compartido o un modelo único, pues, también está, pues, residiendo, pues, en un producto como el acero, y de futuro, también estamos analizando sistemas alternativos al acero, que también den a modulidad constructiva y den modalidad desde el punto de vista de diseños industriales, pero, vamos a decir así, que todavía, pues, esos temas, pues, son temas que forman parte de un futuro, pues, yo que sé, pues, de 10, 20 o 5 años, depende de la innovación tecnológica. Muy bien, muchísimas gracias, tenemos seis minutos para hacer preguntas, si las hay, yo, en todo caso, os lanzo, mientras, una muy genérica, pero que tampoco hace falta que lo contestéis todos, yo, cuando estábamos tomándonos un café pre, entrar aquí dentro, les explicaba que hace cuatro años me llamaron para los desayunos de televisión, para una cosa que yo creía que iban a ser cinco minutos y fueron tres cuartos de hora, y en un momento determinado la presentadora, estábamos, estoy hablando de una época, recordar, hace cuatro o cinco años donde el desempleo era severo, y la presentadora me preguntó, oiga, si yo le doy una varita mágica, ¿qué haría para resolver el problema? Y yo me imagino que la respuesta que se esperaba era una respuesta sexy, pues tenemos que ser más innovadores, más creativos, y yo lo que les dije es que, hombre, yo intentaría volver a los convenios sectoriales, lo que pasa es que ya sé que entonces era una respuesta no sexy, entonces, mi pregunta, antes de que os formule la unidad que tengo aquí, sería un poco genérico decir, bueno, si tuvierais la varita mágica para pedir a los reyes magos, no sé quién es el rey mago en este momento, si será Pedro Sánchez o no, el que fuere, ¿algún cambio en qué significativo es real, es decir, que pudierais pedir para, digamos, romper las limitaciones que podamos tener en adaptarnos a esta situación que nos viene, ¿qué pediríais? Bueno, antes de que contestéis a esto, hago una pregunta que es doble, la pregunta es, insisto, no hace falta que la contestéis todos, lo conteste el que crea que puede contestarlo, dice, los cambios de legislación que reclaman para sus sectores en qué benefician a sus trabajadores. Primera pregunta, yo la leo tal cual, ¿cuál es el perfil común en los trabajadores que creen sería necesario que poseyeran para poder hacer viable y sostenible la empresa? ¿La repito las preguntas? No. Al menos Yo cambio de regulación que va ligado a la varita mágica y que cambiaría, yo cambiaría, yo incorporaría muchísimo más la flexibilidad desde el punto de vista de regulación, esto es lo que hay que evitar. Al final, hay que poder adaptar con lo que os decía antes, hay que adaptar la organización, la organización, estos no son unos costos por otros, no, esto es una cuestión de vamos a aprovechar lo que tenemos cada uno en su formación y en su competencia. Tenemos gente tenemos gente que tiene una grandísima experiencia en el sector y en el oficio que tiene un ojo increíble y que hay que transmitir esto, tenemos gente con, necesitamos unas competencias que nos ayuden a adaptar a esa agilidad que comentábamos antes, pero para dinamizar la plantilla y la organización así, necesitamos flexibilidad en la regulación, esto es lo que se necesita y yo creo que es el punto fundamental para empezar a construir, un poco es un castillo de naipes, pero es verdad que las dificultades, cada cosa te encuentras con unos obstáculos que esto es muy difícil para avanzar y yo creo que no es tan complicado conseguirlo y esto nos daría la oportunidad de ese acto de flexibilidad, flexibilizar la organización para dar cabida a todas esas necesidades y a esa agilidad que venimos comentando, esa adaptabilidad que necesitamos. Yema, para adaptar a la pregunta que han hecho y con esto cerramos porque ha habido aquí un conflicto de tiempo, pero estamos fuera de tiempo. ¿Y esta flexibilidad beneficiaría a los trabajadores? Esta sería la pregunta. Si esta flexibilidad por ejemplo que piden las organizaciones beneficiarían o no a los trabajadores porque sería un poco la... Sí, sí, claramente. O sea, cuando hablamos de flexibilidad y hablamos de este tipo de adaptaciones, en el fondo lo que buscas es seguir teniendo crecimiento económico. Es decir, hay determinadas cosas que limitan el crecimiento económico. Que limitan el crecimiento económico y que limitan la generación de valor y la generación de riqueza para los países, para las familias y para las personas. Al final, cuando le pones a un país es una limitación política porque al final todos somos personas y hay X millones de habitantes en el mundo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que en continentes como el nuestro, en países como el nuestro, el afán regulatorio al final se convierte en un aspecto pernicioso que limita la creatividad y el crecimiento de la humanidad. Entonces, muchas veces, tratando a través de la normativa, pues limitas muchísimas veces tanto el crecimiento económico como el crecimiento humano. Y hay otros continentes y hay otros modelos culturales que estos temas los tienen mayormente superados. Y nosotros, cada vez que queremos hacer un cambio social, lo tenemos que hacer a través de un real decreto ley. Y muchas veces, los reales decretos leyes no es el mejor medio para hacer cambios sociales. Bueno, como dicen en Teruel, Teruel también existe, las empresas tradicionales todavía también existen y en el poco tiempo que hemos tenido vemos que las problemáticas que plantean evidentemente no son exactamente las que hemos visto a lo largo, por lo menos, del día de hoy. Perdón, ya se ha acabado la sesión. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.